El Señor resucitó, aleluya Fuerte y tumba envención, aleluya Con su fuerza y su virtud, aleluya Rautivo la esclavitud, aleluya El que al polvo se humilló, aleluya Vencedor se levantó, aleluya Fuerte hoy la cristiandad, aleluya Su gloriosa majestad, aleluya Cristo que la cruz sufrió, aleluya Y en desolación se vio, aleluya Hoy en gloria celestial, aleluya Reina vivo e inmortal, aleluya Cristo nuestro salvador, aleluya De la muerte del Señor, aleluya Pronto vamos sin cesar, aleluya Tus gloriosa cantar, aleluya El Señor resucitó, aleluya